tokyo cancela el mundial de gimnasia artística tokyo tiene otro problema la copa mundial de tokyo de gimnasia artística ha sido cancelada por el brote de coronavirus la cita deportiva se iba a desarrollar en el mes de abril y contaba con la clasificación a los juegos olímpicos 2020 el calendario deportivo 2020 sin dudas quedará para la historia ya que el coronavirus se ha encargado de cancelar absolutamente todo la ciudad de tokyo es ahora una nueva víctima aparte del mundial de tokyo se ha cancelado la copa mundial de gimnasia artística de stuttgart alemania mientras que se han pospuesto hasta junio la copa del mundo de gimnasia artística por aparatos de doha y las copas de rítmica de pesaro y de trampolín de brecha ambas en italia los juegos olímpicos de tokyo siguen en pie el comité olímpico internacional no se pronuncia porque repite incansablemente que confía en el éxito del evento el coi sin dudas tiene la última palabra la copa mundial de tokyo de gimnasia artística en categoría individual se iba a disputar los días 4 y 5 de abril en el centro de gimnasia diaria que la sede que tendrán las competiciones de este deporte en los juegos olímpicos previstos en la capital nipona entre el 24 de julio y el 9 de agosto